Diciembre de 1969, París. En el número 4 de la calle Lallier vive Luz, una psicoanalista que sufre de agorafobia. No ha abandonado su casa en cinco años, pero algo en el corazón de la joven resurgirá ardiente para invitarla a salir, por fin. Una novela de Leonor Antón basada en la búsqueda del mayor tesoro del mundo, la felicidad. Gracias por ver el video.